¿Conoces la tradicional agua de caña? A pura fuerza se extrae el líquido para crear el agua de caña para consumo humano. En la comunidad de Tepatlán se realiza la molienda. Roberto Jerónimo Pérez, un productor de caña, decidió darle un nuevo valor agregado al cultivo de caña y usa el jugo para refrescar a cientos de personas. Así es, nosotros la producimos, la sembramos del otro lado del río. Ya llevamos desde 2010 con el cañón. Ya que la empezamos a sacar hacia la calle a vender, ya en 2012, ya esperamos dos años para producir. Ya desde esa fecha estamos aquí vendiendo. Dos años porque primero los avienta muy delgaditas y ya después empieza mejor. Los que pasan y principalmente los que van de paso son los que se paran, porque ven el movimiento de que estamos moliendo. En Platón nos ponemos los domingos ahí enfrente de la ganadera, ahí tenemos nuestro puesto cada ocho días, ahí estamos. En Platón estábamos llevando entre 70 y 80 cada ocho días y aquí lo que se venda, 20 litros, 20 litros por semana. Así es. El sabor dulce combinado con un toque de limón crea sabores exóticos, refrescantes para la garganta en épocas calurosas. Todo comienza con el corte de las cañas crudas, las cuales son lavadas y posteriormente raspadas para retirar las impurezas de la cáscara posteriormente. En un mini trapiche construido por sus propias manos, comienza el proceso que más tarde se convertirá en una bebida refrescante. Una vara de caña se le está sacando entre 400 y 500 mililitros, lo que es casi, bien siendo un metro. Y lo que tenemos también nosotros aquí, que la caña la traemos del campo y no la metemos hacia lo que es el molino, la lavamos bien y ya después la metemos a molerla. El funcionamiento de esta máquina es muy divertido y sencillo. Simplemente se presionan las cañas que pasan por unos rodillos especiales que extrae el jugo al instante. Este se fabricó aquí, es artesanal. Tiene, su caja es de madera, su mesa es de madera y los rodillos vienen siendo de acero inoxidable. Tiene engranes, tiene lo que son ocho engranes, lo que lo hace más blandito. Tiene, está hecho para tres cosas. Uno con motor y aquí están sus bandas. Ahorita no el motor no lo tenemos a la vista, pero sí lo tiene. Este es manual y aparte tiene para, con caballo, o sea, tiene su espega. Nada más que se la quitamos, ya no utilizamos el caballo. Manualmente, sacamos más jugo. Lo único que le da el sabor, o sea, lo diferente de la madera, de lo que es el acero, es que la madera con el paso del tiempo se agria. Entonces el sabor que le sienten es lo agrio de la madera. Y aquí sale, o sea, el jugo limpio. Sí, me gusta, aquí estamos todo el año vendiendo jugo de caña.